¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso, ya ahorita ya es viernes, ya a punto de ser sábado Y bueno, en este caso ahora voy a mencionar algo que se me olvidó la vez anterior Ustedes, este, había una pregunta que me decía cómo conseguir diamantes sin la necesidad de servir Bueno, cuando ustedes hagan login en el juego, obviamente ya saben que se refresca el juego a las 4 de la mañana Si no me equivoco, entonces cada vez que ustedes ingresen a las 4 de la mañana, a partir de adelante ya ha sacado todo Entonces ahí están los login, este, cuando ustedes ingresan al juego, les va a salir una pestaña de login Que es la que estoy mostrando ahorita, cada vez que ustedes ingresen van a tener una recompensa por así decirlo Y obviamente cada vez que ustedes vayan logueándose y cumplan la misión que le pidan En este caso aquí ustedes ven que yo tengo 7 de 7 Una vez que ustedes se han logueado, esos 7 días van a recobrar estas recompensas O sea, van a cobrar estas recompensas, en este caso son 150 diamantes Y aquí ustedes obviamente van a ganar gratis 150 diamantes Y aparte por loguearse en una de esas misiones Bueno, no misiones, por cada vez que ustedes se logan una de esas recompensas van a ser más diamantes Entonces ahí ustedes obtienen más diamantes gratis Otra donde ustedes pueden ganar diamantes es así mismo logueándose naturalmente en el juego Eso ahí ustedes lo encuentran aquí donde dice Activity Justamente aquí ustedes van a tener sus recompensas diarias Donde dice aquí Login Bonus Ustedes vienen aquí, cobran todo Y en una de esas aquí les va a decir que les van a dar 100 diamantes Entonces aquí está otra forma donde pueden cobrar diamantes Otra opción es en Award Aquí Ustedes por permanecer exactamente 90 minutos en el juego le van a dar 20 diamantes Ahí ya tenemos más diamantes que recobrar Y otra más es aquí mismo en lo que es Activity Aquí en esta parte aquí donde dice Draw Bonus Ustedes lo que hacen es girar la ruleta por así decirlo Y una vez que hayan girado la ruleta Dependiendo de la cantidad que le diga Aquí donde estamos ahorita Ustedes por hacer esos giros 10 veces Cuando cumplan la meta que es la última creo que son 200 Cuando estén 200 veces Ustedes aquí van a cobrar 4 de Athena Van a cobrar 5 de Mihawk Van a cobrar Las piezas que están al inicio Que no son, no es mucho Solamente pide 10 giros, 30, 50 Y de ahí ya va subiendo a 100 y a 200 Entonces esta es una en la que ustedes pueden conseguir No diamantes Pero si héroes para los que necesitan Para los que de alguna u otra manera Desean tener héroes Otra donde tener héroes Ahorita no está aquí Pero se las voy a enseñar en una captura Esta captura que están viendo aquí ahora Se llama Limit Exchange Aquí en esta de aquí Por ustedes gastar 3,888 diamantes Van a obtener 50 piezas de algunos héroes Obviamente no van a ser siempre estos Van a ser diferentes Puede estar Madara Incluso Pero a veces hay héroes que uno no necesita Así que no No hay mucho que ver Y bueno eso es por lo de Por lo que ahora que les quería decir También cobran diamantes Aquí mismo en Activity Donde les he estado enseñando antes Pero estas de aquí son por Son por, como les puedo decir Por batallar con Con los A ver vamos aquí a Daily Task Y aquí en Space Rebel Por batallar a veces Aquí con estos enemigos en el Space Rebel Ustedes encontrarán aquí en Activity Que hay una opción que les dice Que por tantas veces haber batallado Con tantos personajes Recobran algunas Cobran algunas recompensas Donde obviamente las dos finales Son de Pets Entonces eso es algo que quería Que tengan en claro Que no reforcen el video anterior Así que bueno He estado viendo sus Sus comentarios en el último video Y eso es lo que vamos a responder ahora Bueno y aquí vamos con el primer comentario Que escribe Bloody Fair ¿Qué tal Bloody? Tú me dices aquí Cómo funciona la Pesadilla en la Ventura Bueno Ustedes aquí vienen a Daily Task Y vienen aquí en Aventura Luego en Aventura Vienen aquí a Nightmare ¿Cómo funciona esto? Ustedes aquí Aquí ven Que hay bastantes héroes Entonces ustedes Es como una torre Vienen a la primera Y batallan con ella Una vez que ustedes Batallen con ella Van a poder tener aquí La opción Ride Cuando dan Ride Obviamente ya no Ya no batallan con ese Sino que cobran la recompensa ¿Cuál es la recompensa? Es la que ustedes ven aquí Que dice 20 gemas Lidas Pongámosle así o moradas Si ustedes desean Pueden seguir avanzando Y vienen con el segundo héroe El de aquí Aquí dice Enter Battle Puedo ir a la batalla Y una vez que ustedes Ya lo venzan Le van a salir La opción de Raid Entonces ustedes Ahora van a cobrar 22 de estas gemas Ya no 20 Y así mismo Mientras ustedes Van avanzando Van a seguir cobrando Más de esas gemas Y ahora ¿Cómo sabemos Cuántas gemas tenemos Y qué hacer con ellas? Ustedes vienen aquí Donde dice Adventure Reward Aquí en la parte de arriba Ustedes le dicen Que tienen tantas gemas Yo tengo 15.672 Y 581 diamantes ¿Por qué me recalca esto? Porque aquí ustedes Van a poder comprar Piezas de este De este héroe Entonces Vamos a hacer una Una prueba Solamente voy a comprarla una vez Para que vean la diferencia Vamos acá A los héroes Ya llegué A ver Esa es Aquí está Mr. Bree Aquí verán Que yo tengo 45 de 100 Aunque también Se vio acá Así que Bueno Vamos acá Adventure A Neymar Aquí Entonces Ustedes vienen aquí Y verán Que dice Por 5 Eso quiere decir Que van a comprar 5 de esas piezas De este personaje Tocan aquí Y le dice Que va a consumirle 100 diamantes Y 1800 De esas gemas griegas De esas gemas Liras Ponen comprar Y ya tienen 5 Y aquí obviamente Les sale la cantidad Que han comprado Entonces Yo tenía 45 Y las 5 horas Ya están las 50 Entonces Eso es como funciona Ustedes Mientras Más van Cobrando Las van ahorrando Y pueden ir comprando Yo Anteriormente Estaba por Hardis Pero A Hardis Ya lo veo Más o menos bien Así que No me preocupo Tanto por él Más yo me enfoco En coleccionar personajes Así que Eso es lo que ahora Estoy haciendo Por personajes Que no tengo Pero no cuento Con muchos diamantes Ahora Así que No quiero gastarlo Todo en ella Por ahora Esa fue la primera Pregunta que me hicieron La otra Me sigue escribiendo Bloody Fair Este Vamos a seleccionar Una para no hacer Tan largo el video Este Compensa más Combinar los personajes O pasar diamantes En piezas Yo lo que te recomiendo Desde mi punto de vista Es combinar los personajes Yo la verdad No soy tanto De gastar Diamantes Para una que otra cosa Lo que si hago yo Ahora ultimo Es gastar diamantes Pero en el New World Ya que No en el New World No es Es en el Dark World Ya que aquí Tu tienes posibilidad De refrescar Todo esto Por 100 diamantes Y tener Personajes nuevos Y yo lo que estoy buscando Ahorita Es el El Naruto Poderoso Por así decirlo No el trucho Que lo consigues Al inicio Entonces Aquí es donde yo gasto Los diamantes Pero para otra cosa No lo gastaría Si tu lo ves Mordial Y quieres realmente Tenerlos enseguida Hazlo Si no No lo puedes hacer Este A ver Aquí me escribe Justin Jeremy Grados Gamarra Me dice Gracias por responder A mis dos preguntas Con todo el gusto Tengo otra Resulta que En el libro de misiones Nunca puedo completarlo Porque la misión De Gilbos No se que hacer Me dice Vence a los Gilbos Pero cuando le doy Me lleva a los stage Pero en el primer stage Cuando quiero jugar Me aparece el siguiente mensaje Unlock before head Of Gilbos Reset Y no se que hacer Este Esas son Pequeñas Problemas que tiene el juego Yo lo que hago aquí En el Gilbos A mi Es como Prácticamente aquí Yo quiero poner Continuar Y no puedo Ya que tengo que ser Nivel 94 Y a veces Te salen otro error Lo que tú Tienes que hacer Si ves que aquí Yo tengo Me quedo hasta aquí Me hace falta El último todavía Y hay veces En las que yo No puedo luchar Entonces Que me toca hacer Me toca resetear Que es esta opción Que tengo aquí Tengo habilitada Aquí si la tengo Si yo doy reset Me dice que me va a cobrar 15 mil De esos ítems Y yo tengo 70 mil Si yo doy Open now Se me abre Esa opción Y tengo que batallar Otra vez Con lo que yo he estado Haciendo acá Todo este tiempo Como verás Para continuar aquí Tengo que estar En nivel 94 Y estoy en 93 Me falta poco Entonces Lo que tienes que hacer Es resetear Esto que está aquí Y batallar De nuevo Con todos estos personajes Yo lo hago Porque Es misión diaria Que te piden Así que Por ley Hay que hacerla Así que Lo que tienes que hacer Es resetear Toda esa fila De personajes Y luchar de nuevo Con ellos A ver Aquí me escribe José de Jesús García Macías ¿Cuándo va a salir Para comprar El nuevo Gota Super Saiyajin 4? La verdad No lo sé No lo he visto Por ahora Pero Estoy seguro Que se lo puede Encontrar En el Dark World Y de no ser posible La verdad Ha de hacer Para algún otro evento O a veces En Facebook Enuncian Que por recargar Tantos diamantes Puedes obtener Un personaje La última vez Lo que vi Que por recargar 15.000 diamantes 15.000 diamantes Que es una platota Te daban Al primer Hokage Yo obviamente Era en mi vida Para tener Personajes Y No sé si Gogeta Sea a sí mismo Pero bueno Con todo aquí Les doy un video De cómo se lo ve A Gogeta Luchando Para que Lo vean así De rápido ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Una vez acabado el video Seguimos con la pregunta Aquí me sale Caleb Carrera Caleb Sem No sé si lo leí bien Pero Digamos Caleb Carrera Para no complicar Las cosas Aquí me dice Oye Cada cuando Aparece El evento De gasto De diamantes Que te da Personajes SSS Bueno Este El evento Se llama 7 Days Found El evento Aparece Cada 24 días Y Obviamente Te coge Los últimos 7 días Que por eso Lleva el nombre O sea Te ocupan Los primeros 24 Y los 7 días Completas El mes Entonces Cada 24 días Inicia El evento Y ella empieza A mi Me cogió Un poco mal Porque Estaba Medio distraído Más en otro juego Entonces Llegué Justamente Un día Después de haber Iniciado el evento Y tuve que Ponerme como loco Haciendo todas las misiones Y pude conseguir Finalmente Esas Del personaje Que quería Que es la que Está con Ren Que es Shirley Entonces Pude conseguir Las piezas De Shirley Y me hacen Falta 60 Más Para poder Conseguir Las 100 Piezas Entonces Reclamando Esos 120 Fragmentos Compro Las 100 Que me hacen Falta De ella Y completaría Las 180 Me pasaría 187 Pero completaría Las 5 estrellas Ya con eso Solamente Me queda Hacer La Wake A ambos Para poder Fusionarlos Que eso Ya es Ya fácil Una vez Teniendo Las 5 estrellas Ya Me voy De largo Así Que Lo completo De una Aquí tengo Otra pregunta De Fernando Omar Saludos Fernando Omar Te he visto Mucho Mucho En los comentarios A ver A mi me faltan 5 Para invocar A Melodias Pero aún No tengo El poder Para sacarlos Word No Que sad Pero intenté Subir A personaje Un personaje A Uff La verdad Que si Como batallé Con el Mel Lo demás Se consigue Fácil Claro Pero no se Como transformo En SS Tienes que subirlo 10 veces La verdad No me he enfocado Tanto Pero se Que para hacerlo Así Tienes que Subir El nivel A SS Todo Y tienes que Tratar de que Ese porcentaje Sea seguro Deja a ver Si aquí tengo Una opción Para mostrar A ver SS Aquí abajo Tú ves Que yo voy a dar Voy a dar Este personaje Alimentar de personaje Y aquí tú ves Que va cambiando El porcentaje Para que sea Más satisfactorio Tiene que estar En 100% Aparte Tú utilizas Lo que son Los Los fragmentos Del mismo personaje O sea En este caso Serían Los de Los de Aysen Mismo Que tienes Que tener Demasiadas Piedras De Aysen O sea No de Aysen Son los 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 God Soul Mismo Los que tú Ves aquí En esta imagen Y aparte Te pide Los God Power Cuáles son Los God Power Son los que tú Consigues En el Dark World Son estos fragmentos Que tú ves aquí Esas bolitas Esas bolitas Te salen Cuando tú Entras aquí Y te aparecen Estos fantasmas Tú batallas Con estos fantasmas Y si ves aquí abajo Hay una Una recompensa De lo que tú Obtienes Son 46 Esas de ahí Tú tienes que ir Batallando Con esos fantasmas Y obtener Esos fragmentos Con esos fragmentos Tú vas aumentando El nivel A tu personaje Y lo logras A llevar A SSS Y es complicado La verdad Que sí Es complicado Yo todavía No me enfoco Tanto en eso Pero Puedes dedicarte A tu Queda A tus héroes De otra manera Y ir ahorrando Todos esos fragmentos Y ya después Con el tiempo Se te hace más fácil Aquí me dices También Que no contesté Tu pregunta pasada Pero bueno Este Gracias por Tus deseos Por tus videos Por los videos Que subo Y espero que te gusten Y bueno Si tienes alguna Otra pregunta Que no haya visto Recálcamela Y yo con gusto La leo Aquí me escribe Kirito Me dice Buen video bro Y salúdame En el próximo video Kirito Sao Pilas Please Dos videos a la semana La verdad Que lo he estado pensando Y si tengo Probable Yo estaba pensando En hacer Un video a la semana Como es ahora Los viernes Pero si puedo subir Un video Así sea De otro contenido Pues Lo haré Pero Trataré De que el mele También se tenga ahí Porque es lo que Es el fuerte Lo fuerte del canal Y Aquí tenemos Otro Comentario De Miguel Ángel García Mireles Me dice Hola que tal De igual manera En las misiones diarias En el libro No puedo completarlas todas Porque la última No me manda a ningún lado Y de que manera Puedo hacer más fuerte A mis personajes Que pueda ser posible Este Me dice también Que para que sirve Tener mascotas Bueno este Como hacer Este Fuerte a estos personajes Tengo un video Que te mostraré aquí Como se llama Para que lo revise Y en este Aquí te hablo Bastante De De como hacer Más fuerte A tus personajes Y para que sirve Tener mascotas Bueno Cada mascota Tiene por decir Su buff Y esa mascota Ayuda a tu equipo Entonces Es indispensable Tener una mascota En el equipo Cualquier mascota Te ayuda Pero también Asimismo Trata de evolucionar A tu mascota Esa 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 Es muy fácil Eso lo puedo hacer Ahorita De prueba Tu vienes aquí En la segunda opción De pet Y pones en force Entonces tu vienes Coges un pet Lo pones aquí Y utilizas otro Y lo dejas aquí Al estar ambos aquí Tu pones aquí En force Pones confirmar Y te fusiona Esos dos pets Obviamente Los dos pets Tienen que ser Del mismo Del mismo color En este caso Tu ves que son Transparentes O son grises Me refiero aquí Pongo uno gris Y otro gris Esto de aquí Que te digo gris Es el borde El contorno Del personaje Asimismo Tu ves que Fusionas dos de estos Y te da un personaje Esos personajes Al evolucionar Te salen color verde Ya no está en gris Entonces Cuando son del mismo color Tu vienes Fusionas este Con este Y ahora te sale Celeste Luego de celeste Sigue el morado Que tu ves aquí Y luego sigue el dorado Entonces Ahí es como que Tu vas haciendo Más fuerte el pet Y va ayudando Mucho más a tu equipo Y bueno amigos Eso es todo por ahora No olviden Que si tienen más comentarios Háganmelo saber Aquí En este video Comenten este video Con sus dudas Con sus preguntas Yo los haré Y en un próximo video Responderé Todas esas preguntas Asimismo Si hay alguna Otra novedad Yo Gustoso Lo respondo Y hago el video Para ustedes Espero que les haya servido Les haya ayudado el video Y bueno Nos veremos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!